Shakira, Shakira Yo no sabía que lleve nada así Aquí a noche yo me enloqueci ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Mantente, atento Ya va llegando el momento ¿Será, será que la gana fue? Porque fue para hacerse hoy ¿Me sientes? ¿Me siento? Mira así, bebé, así es perfecto Amor, yo no me canso de verte Y me estás enloqueciendo En mis brazos yo quiero tenerte Y que sientas lo que siento Cuando te veo caminar No me puedo controlar, amor Te mueves como el viento Solo quisiera imaginar Que era el dueño de tu corazón Y de tener el tiempo Yo no sabía que lleve nada así Aquí a noche yo me enloqueci ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Mantente, atento Ya va llegando el momento ¿Será, será que la gana fue? ¿Por qué fue para hacerse hoy? ¿Me sientes? ¿Me siento? Mira así, bebé, así es perfecto Ay, lo que será, será Y lo que no fue ¿Por qué fue para que se haga? ¿Me buscas? ¿Me compras? ¿Me compras? Mira así, bebé, así es perfecto Shakira, Shakira Si lo que hago con las manos Lo deshago con los pies Lo que hay es lo que ves Baila en la calle De noche, baila en la calle Destino, baila en la calle De noche, baila en la calle Yo no sabía que ya bailabas Aquí a noche yo me enloqueci ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa Tú sabes qué palabra usar Pare, hacerme suspirar Contente, atento Ya va llegando el momento Señorita, fiel de cómoda Mueve tu cintura como toda Colombia Mira, en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así Ya, she's so sexy Ay, man, fantasy